Buenas tardes, mi nombre es David Eferio, de Sustrui Ingenieria. Estamos en la feria de Holanda y en el stand de Huawei. Nuestra empresa ha realizado dos proyectos en Holanda, de 50 megavatios en total, instalados con inversores de Huawei. Y estamos muy satisfechos con ellos, no solamente por la calidad del producto, el bajo índice de fallos que hemos tenido, sino sobre todo por el servicio técnico y la capacidad de adaptarse a las necesidades que teníamos para estos productos. Buscábamos una solución plug and play prácticamente, y el mercado tiene muchas soluciones así, pero realmente Huawei ha sido conectar y funcionar. Eso es lo que me gusta.